Ya pensando de lleno en el domingo, que va a ser un partido muy lindo, muy importante para nosotros. Sabemos que somos locales y más con nuestra gente apoyándonos, creo que va a dar un plus para nosotros salir a buscar ese partido. Sí, obviamente, por algo clasificaron los equipos que están ahí y están luchando para llegar a esa final. Así que, nada, es un grupo muy parejo. Sabemos las cualidades de cada uno, ya lo enfrentamos. Así que trataremos de buscar detalles para poder sacar un resultado positivo. Sí, sí, es una cancha difícil. Bueno, hay un poco de altura, pero juega para los dos, ya están acostumbrados. No pierden hace mucho tiempo de local. Y nosotros fuimos a buscar un resultado positivo. Nos trajimos algo rescatable, así que, nada, ahora de local va a cambiar muchísimo. Jugando con nuestra gente, te vuelvo a repetir, y el clima que seguramente de noche va a estar lindo. Y esperemos que sea todo redondo para que salgamos victoriosos. El primero, el primero porque fue con el que inicié a unión Magdalena. Fue donde empecé a cometer goles, a sentirme más cómodo, con más confianza. Así que, bueno, lo elijo ese y también el del último partido que lo pudimos empatar. Pero ahí es donde empezó toda la confianza mía. Y, nada, me quedo con ese gol. Y, nada, me quedo con ese gol.